Siento que bailo por primero Pero tú fuiste ave de altos vuelos y pensaste en ti Nunca te importó lo nuestro, ya lo descubrí Egoísta sabes que en tu vida nunca fui No quiero perder la guerra sin haber luchado No quiero acabar pensando que hubiera pasado Quiero ser Tras vez No, la ropa te huele a dolor A besos a humo y alcohol Con solo mirarte ya sé que hay alguien más Lo que guardas para ti, lo que no quieres decir Siempre sale, sale ¿A quién quieres engañar? Con tu poca dignidad, mis amigos ya lo saben Si me dejas buscarte Dale la vida para conquistarte No podrás escaparte Sé que olvidarme no será una opción Porque en ti se te anota, anota, anota Que yo te gustó una vaina loca Si me dejas buscarte Hoy voy a pedir el universo Que me traiga con el viento Aires de color Hoy soñaré Contigo escaparías con los ojos cerrados Contigo hay un incendio cuando nos abrazamos Y te vas Y te vas Divides mi universo Me sigo con las manos al cielo Luchando hasta el fin No, no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de ti en el dolor Vaya marcha atrás Vaya marcha Todo bien, nada mal Mejor de lo que puedas pensar Me quedé queriendo sola Pero ahora me quiero más Todo bien, nada mal Mejor de lo que puedas esperar Que todo va viento en popa Que para ti ya no queda lugar Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Y nadie se salva Estoy tratando de decirte Que me cuesta respirar Y mantener el equilibrio Estoy tratando Pero sobreviví Si tú supieras El dolor Que me has causado Cuántas noches Te lloré Hoy estoy bien Tengo una línea Entre el presente No te tienes que inventar Ninguna realidad Que sonríe Ay, sé Solo tú Eres tú la llave Solo tú Aunque no lo sabes Si me atrevo Te atreves Si te llamo Tú vienes Vamos a portarnos Muérdeme el corazón 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 Se nos queda nada Vuelve que no encajo en esta soledad No puedo entender que ya no volverás Y tú bocas dan mil bocas en cualquier ciudad Porque todo es tuyo en esta vida Yo también pensé que el mundo era causa y efecto Y es que a veces puedes sorprender Sin un pretexto Y sin tal verdad Una, no, vuelve Una, no, vuelve Baby, dímelo de frente Una, no, vuelve Una, no, vuelve Si tienes valor suficiente Una, no, vuelve Una, no, vuelve Baby, dímelo de frente La venda ya cayó Solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Avivando fantasías La venda ya cayó